¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto es? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Vale Solo necesito hierro y caliza Así que en cuanto tenga este y este Voy a empezar a preparar las cosas ya Vale Para esto necesito Hilo y Bueno, hilo, alambre Vale ¡Suscríbete! 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 Ya por dios Da igual Que ya, que ya, da igual Ah, pues lo puedo borrar yo Espérate 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¿Y si no? No, y si noBloBloBloBloBloBloBloBloBloBloBloBloBloD ¿Cómo puedo poner el modo...? Control izquierdo. Vale, necesito placa. Vale, necesito placa. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto? Vamos a hacer todo lo que tenemos. De hierro y tal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!